Y bueno, como siempre lo que nos convoca Eduardo es la sustentabilidad, y hoy día la queremos vincular un poco a la calidad de vida. Una alianza que de pronto no está tan relacionada, dado que quizás no hemos entendido y no hemos valorado la importancia de tener una calidad de vida. Y una calidad de vida que está arraigada y que está siendo hermana, no del tener, sino que de las experiencias y de las cosas que tenemos a diario, una buena calidad del aire, por ejemplo, que hemos visto que este invierno, la verdad, el aire acá en Santiago al menos ha estado bien complicado, un invierno muy poco lluvioso. Obviamente uno ahí se cuestiona y dice, bueno, esto no es sustentable, no es sostenible en el tiempo continuar con este tipo de derechos básicos que tiene todo ser humano, el derecho al agua, por ejemplo, sin ir más lejos, Eduardo, hay un montón de comunidades en el mundo, porque dejemos de mirar solamente nuestro pequeño entorno, hay un montón de comunidades en el mundo, por ejemplo, que no tienen acceso al agua potable. Exactamente. Que también es un... En lo cotidiano, digamos. Exacto, en lo cotidiano. Hablamos de calidad de vida, hablamos de un derecho, un derecho que tenemos todos los seres humanos y por eso también hablamos de la sustentabilidad, porque a través de los actos sustentables, lo que buscamos es que la calidad de vida sea grande para todos los seres humanos y que también se prolongue en el tiempo la calidad actual de vida que tenemos. O sea, al ritmo que venimos consumiendo y sin ir más lejos, el otro día hablábamos el día 29 de julio del sobregiro del planeta, es porque ya hemos gastado más de lo que tenemos permitido gastar con respecto a recursos naturales como el agua, por ejemplo, que recién mencionábamos y que hoy día que es viernes de Dr. File, yo no quería dejar de mencionar, Eduardo, un poco las grandes culturas ancestrales, ¿cómo veneraban el agua? Yo creo que lo tienen que haber conversado ustedes con el Dr. File. Es parte de la esencia de la vida. En Grecia Antigua, por ejemplo, el agua era muy relevante desde el punto de vista de todos los estudios, análisis y los comentarios. Absolutamente, en Grecia y también en países, por ejemplo, en las épocas medievales, había todo un culto al agua. De hecho, nosotros estuvimos ahí investigando, por ejemplo, el agua era un bien común y el señor del feudo, porque en la época medieval había un feudo, el señor feudal no era el dueño del agua, era repartido entre todos. O sea, ya una cultura relacionada con los derechos hídricos, que también eso da para una conversación bastante más larga, derechos hídricos que hoy día, por ejemplo, en nuestro país están bastante desprotegidos y privatizados. Entonces, ahí caemos en hacer un poco de historia. También, por ejemplo, hablar de los mayas, en la América, más de la época maya y también de los aztecas, ellos tenían, y es cosa de ir a la bibliografía hacia atrás, y es cosa de mirar en Google y en todos estos buscadores, cómo ellos rendían culto al agua porque comprendían que el agua era un elemento vital para el desarrollo y para el progreso de las comunidades. Nosotros hoy día abrimos la llave y gastamos nomás, regamos horas, afuera de repente uno sale a regar la vereda, típico acto en toda calle chilena, en todo barrio, y regamos sin tener conciencia. Entonces, también haciendo un poco de historia como ellos han venerado recursos tan importantes como el agua y que tienen que ver con nuestra calidad de vida y con la sustentabilidad. Yo recuerdo hace algunos años haber visto en unas plazas de providencia que estaban regando en pleno verano a las 3 de la tarde, o sea, en el horario que el agua tiende a evaporar con mayor rapidez, por lo tanto, es menos eficiente, claro, es mucho menos eficiente. Y fui a reclamar. Ah, reclamaste. Lo iba pasando para afuera, entonces dije, ¿dónde puedo hacer un reclamo? Y entré, y la verdad que, estoy hablando hace como unos 6 años atrás, no había nadie, no había nadie donde reclamar. Entonces, finalmente es como, uno pasa algo, como un ciudadano quiere tratar de aportar, haciéndolo ver, hoy sería mejor a lo mejor hacerlo al atardecer o por la mañana, sin embargo no habían, yo entiendo que hoy hay espacios para hacer esos reclamos y también hay más conciencia de aquello. Veamos el lado eco, ¿el lado eco de quién? El lado eco de una mujer que yo, hoy día, la quisimos entrevistar porque ella ha también volcado su estilo de vida y también todo lo que muestra en su Instagram, porque ella es una bloguera, también conductora de televisión, que está muy vinculada, Eduardo, con proteger esto de la sustentabilidad, de la vida sana, del deporte. Ella es Titia Guayo y la queremos conocer en esta nota con ese lado más verde, más eco, ¿te parece? Vamos a donde Titia Guayo. Vamos a donde Titia Guayo. Titia Guayo. Titia Guayo, yo sé que a ti te encanta cocinar y te encanta darnos unos datos, unos datazos. En tu Instagram yo te sigo siempre y veo esos datos que son muy fáciles de hacer. ¿Cómo se te ocurre esa idea? No, hay muchos que busco, muchos que busco, que copio y a lo mejor no todos iguales, le hago como mi versión de la receta, pero lejos yo creo que lo que mejor le va es cuando haces recetas que le gustan a todo el mundo, pero como la versión más livianita. Entonces si vamos a hacer un pastel de choclo, por ejemplo, hacemos un pastel de choclo solamente con pollito, con pechuga de pollo, en vez de con carne, le bajamos bastante las calorías y a la gente le gusta mucho porque son recetas que conoce, que les guste, pero hacemos la versión saludable de esa receta. Titi, hoy día hay como toda una onda de que las personas nos queremos cuidar y no solo es por el tema estético, sino que también tiene que ver con la salud. ¿Cómo has visto tú y cómo has recepcionado que la gente hoy día está en búsqueda de datos, de cosas fáciles también, verdad? Cosas que puede ser en su casa. La gente quiere cambiar sus hábitos porque ya se dio cuenta que hacer una dieta no funciona. Entonces hay que cambiar los hábitos alimenticios más que nada. Y con eso son un par de tips cortitos que hoy día hay acceso, en internet tienes acceso a todo. Entonces, en verdad, es querernos. Es querer hacerlo. Es querer y hoy día hay tutoriales. En mi mismo Instagram puedes encontrar no solamente recetas, sino que también tutoriales de ejercicio, ¿cachai? Un montón de cosas que te van a simplificar la vida. Muchísimas gracias. Oye, yo quería mirar porque tú ibas a ir a botar por ahí la bolsa de té y varias cosas, porque yo veo que en tu casa tú reciclaes, Titi. No todo. Pero ¿cómo fue ese inicio? No todo, pero con mi mamá. ¿Cómo es esa historia con el reciclaje? Mi mamá. Mi mamá vivió en Estados Unidos harto tiempo. Adriana García Mudobro, que es una mujer realmente fantástica. Anda a buscar la Titi. O sea, es que yo creo que la gente va a conozca porque la Adriana, voy a dejar mi platito aquí. La Adriana es una mujer power, intensa. Se lanzó a las redes sociales también y generó todo un movimiento pro reciclaje. Adriana, ¿está ahí por ahí? No seas tímida. No querían ir, está tímida. Mi mamá tiene un blog hace 15 años. Es pionera. Yo hice un blog porque mi mamá tenía un blog, imagínate. Adriana, ¿cómo vais a estar tan tímida? No. ¿Cómo estás? Todo rejimil. Miren, esta belleza de mujer es la madre de la Titi Aguayo. Y una enamorada también del reciclaje, Adriana. Más que el reciclaje es cuidar el planeta en todos sus árbitros. Tenemos reciclaje, tenemos un montón de actitudes, usar productos más ecológicos que dañen menos el planeta. Tenemos que pensar en todo lo que podemos ayudar para dejar un mejor planeta de nuestros nietos. Claro, y ahí ustedes han hecho como una pega en conjunto también porque las dos las veo súper activas, que hacen harto contenido. La gente, tenemos poca información y hay que llamarla. Hay poca información y yo creo que la tele ahí está aguateando un poco. Al debe. Aguateando. Por eso estamos con el Chile Sustentable. Vamos con las redes sociales, pero yo creo que la tele estaba aguateando en el tema. Matinales encuentro que tanto que muestran de cocina, de esto, de lo otro, de la teleserie, y nos muestran lo más importante porque no hay un planeta B. Ya no podemos con más plástico en el océano, ya no podemos con más basura en todas partes. Entonces en el fondo ya necesitamos que, como en el posteo que hiciste tú la otra vez, si tres millones de personas piensan que otro lo va a hacer por uno, estamos fritas. No hay nada que hacer. Entonces si todo el mundo piensa que otro va a ser el que actúe, fregamos.